Música Bienvenidos a otro capítulo de Vikingos en la Cocina, yo soy Oscar Yo soy Horacio Rosa y el día de hoy vamos a preparar un pastel de papa galeana con flecha asada Así es, va a ser buenísimo Este video es presentado por Texas Boutique de Cortes Finos de Villahermosa Tabasco Bueno Rosa, vamos a empezar con los ingredientes que vamos a ocupar en esta receta Principalmente vamos a ocupar papas galeana, vamos a ocupar ajo, cebolla, chile, obviamente la flecha Así es, que la pueden conseguir en Texas Boutique de Cortes Finos, la flechita de la San Juan Rosa Vamos a ocupar mantequilla, crema ácida, un poquitín de leche, tocino, salchicha polaca y quesito manchego Rosa Bueno Rosa, ahora si ya tenemos toda la verdura cortada, las papas, la cebolla, el chile y el ajo Y ahora, que es lo que sigue compadre? Así es, ahora sigue envolver todo en aluminio y pasarlo a la parrilla, verdad? Estos, nosotros los partimos a la mitad, ustedes pueden partirlo más chiquito para que se pasen más rápido las huella, verdad? Es igual, pues bueno, vamos a empaquetarlo y ponerlo en el asador Bueno Rosa, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla Así es, y vamos a sazonar en esta ocasión con un room de Santiago Roofs En la villa, es correcto, lo pueden encontrar en su página en Facebook y en Instagram con Santiago Roofs Y próximamente van a estar ahí en Texas con Twitter de Cortes Finos Así es, la verdad es que están muy buenos Bueno Rosita, ya después de aproximadamente 40 a 45 minutos están listas las papas Ya las vamos a sacar del asador y las vamos a poner en este recipiente para machacarlas, verdad compadre? Así es, vamos a agregarles tantita leche para que puedan machacar más bien No importa si quedan palitos de papas, también saben muy buenos así, verdad? Ahora si vikingos, ya que esté en esta consistencia nuestro puré Vamos a reservar y vamos a pasar la parrilla, hacer nuestra flechita, vamos a asar la salchicha Y tocino Y el tocidito Bueno Rosita, mientras tenemos la carne en el asador, vamos a armar una charolita de aluminio Vamos a poner tres pedazos de aluminio Ajá Y luego vamos dándole la forma para hacerle una charolita Ustedes también si no quieren batallar, se pueden comprar ya la que está de aluminio, verdad? Ahí del tamaño que ustedes quieran Pero también queda muy bien así Ahora si, ya que tengamos los tres pedazos de papel aluminio, vamos a empezar a doblar por todas las orillas Ya depende de ustedes, de el doblez para que quede, o sea, como dice? Así es, lo alto de nuestra charola Bueno Rosita, ya tenemos la carne lista, la salchicha y el tocino Vamos a picar todo, y vamos a empezar a armar aquí las charolitas, miren como quedan Así que damos las charolitas, pueden hacerlas si quieren más grandes, pero esto es un tamaño ideal para la botanita Vamos a empezar a armar, vamos a poner una capa de papa, luego queso, carne, salchicha, sucesiones Así van a, ahorita van a ver como Vamos a poner una capita de puré, vamos a esparcir muy bien Que no esté muy gruesa porque vamos a poner varias capas Ya, o si usted quiere hacerla de más de una capa, pues ya, ya cae bien, verdad Bueno Rosita, ya tenemos aquí las charolitas preparadas Así es, vamos a pasar nada más al asador, unos 5-10 minutos a gratinar Y listo Estamos listos Vamos a acompañar con unas tostaditas, totofus y un salsón Bueno Rosita, esta fue la receta de hoy, un pastel de papa con flecha Vamos a probar a ver que tal quedó la receta Vamos a ver, se ve de lujo Hicimos el pastelito de papa galeana con flecha Vamos a probar porque ya se está haciendo huele a boca Lechale compadre La verdad salió buenísimo Como podemos, hasta la receta Salió el hueco compadre Raza, recuerden ir a Texas, Boutique Deportes Finos en Villahermosa Tabasco Aquí le vamos a dejar los datos de contacto para que se eche la vuelta Y todo lo que venden, están bien surtidos, tienen que echarse la vuelta Nosotros en las redes sociales Así es, vamos en Vikingos en la Cocina Estamos en todas las redes sociales Youtube, Facebook, Tik Tok Ahí estamos viendo también muchas recetas Y pues bueno, déjenos en los comentarios a ver que tal les pareció Así es, y que receta quieren que hagamos Ánimo Ánimo